¡Hola! ¡Buenas tardes! Son las 6, casi, y vamos a pasear para llevarla a mi tía de paseo. Vamos a ir a Plaza España, van a estar los... ¿no? No sé, te lo dije que no los viernes a... Bueno, intentaremos, como mañana es festivo, 12 de octubre, quizás haya... quizás funcione. ¿Cómo se llama aquello? Las fuentes. Las fuentes, por favor, ni me acuerdo. ¿Sofía, saluda? Que me bueno puede ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Las vienes? 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 Pues lo que decía, esta es la plaza... ¿De torros? ¡Torros, Jorge! ¡Jajajaja! ¡Torros! ¡A ver, dilo, di! ¡Torros! 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 Han levantado... ¿Veis? Que hay... Ahí hay vigas... ¿Lo veis? Han levantado, estaba en aire... Y luego comenzaron a construir... Adentro, un sondra comercial... Es precioso... Este es... Cataluña Plaza... Y este es Palacio... Ahí arriba... A ver hasta dónde podemos subir... ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 Ves! ¡Veis! 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 La cantidad de motos que hay... Y no sé si se ve... La cantidad de gente que hay allí... Es la cola... ¡Fua! para entrar es fiesta de cerveza o si, fiesta de cerveza ostras mirad Jorge, ¿para qué es? para para drinky se celebra en todo el mundo ok con fresa la cervecería alemana la holanda siempre es remisera y es ahí hace mucho puesto de comida pero cerveza ah la comida también será alemana siempre es la fiesta de Alemania oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Dime! ¡Sube con Bebo y Sofía! ¡Gracias! Vamos a subir Y ahí, el papa se queda allí con Gaby. Es que hay que subir la escala mecánica para no, no se puede subir a los carros. Nos estamos grabando en la parte de arriba de la plaza España, aquí. Vamos a subir por ahí. ¿Qué? Ahora te doy agua nomás. Vamos a ver cómo va subiendo el Ica. ¡Papá! 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 Mirad qué bonito. Cuando sale agua está mejor. Son de colores. ¡Papá! ¡Papín! ¡Papín! Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Erchi, orina! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si os ha gustado al menos un poquito del video dadle un like, comentad y si os interesa algo de Barcelona decídmelo abajo en el comentario y voy a hacer ese video que queréis Un beso y que tengáis un buen día Buenas noches